¡Aleluya! ¡Aleluya! En nombre del buen Dios que nos regala una tarde tan hermosa y en nombre de la humanidad que necesita siempre un pasito hacia arriba de lo bueno a lo mejor, de lo lindo a lo más lindo, de lo fraterno a lo más fraterno porque buscamos lo correcto y nosotros como pobres servidores del Señor, a ustedes hermanos que son los hermanos de la humanidad y si son bautizados también de la fe, indicar el camino preciso. ¿Y cuál es el camino preciso? El camino al cielo porque somos ciudadanos del cielo y esto, ustedes lo han visto, esta gente lo dice con su presencia, con su testimonio, con su modo de mirar, ya lo ven en el reflejo, acá no se habla, no se discute de política hoy, ni de economía, ni nada, de motosierra, ni nada, todos nos sentimos hermanos. Esto quiere el buen Dios y esto ustedes lo van difundiendo, por esto estoy infinitamente agradecido. La capilla móvil nació como un pequeño sueño y nos ha superado infinitamente porque hace ya 15 años que vamos peregrinando y ya hemos pasado 5 dioses y siempre es una cosa nueva. Esto es como cuando uno tiene hambre y tiene solo un cacho de pan, un cacho de queso, perdón la expresión paisana, así, y eso parece ser lo mejor. Y si quieren nunca como hoy, gracias Señor. Y así lo decimos por esta fiesta y por ustedes que se han molestado de venir hasta acá. Nosotros tenemos un trailer, está hecho para llevarlo y no podemos usarlo porque nos van a buscar, han venido a buscar unos 12 acá, el colectivo y una camioneta de escolta, imagínense, y es de invierno que nosotros no salimos. Yo también tengo unos cuantos amigos acá en Olavarría, como lo tengo en varias partes del mundo, son 10.000 más o menos en mi Facebook y siempre vemos que la noche tenemos una conversación continuada y le recomiendo siempre. Lo que el Señor nos ha dado es para multiplicarlo, es decir, la semilla no se siembra, se apolilla. Y el Señor le concede entonces, también de estos medios, si hay alguno en directo o quiere ponerse en mi línea, siempre agregando algo porque estamos en este mundo no para recibir, estamos para dar. ¿Y cómo damos si no hemos recibido? Hemos recibido mucho y todo se multiplica. Y si quieren también mi página, se llama Juan Hermano Pascual, este es mi, acá le llamo cuenta, no sé por qué le llamo cuenta, mi Facebook, y con una bendición especial a todos. ¿Y se comunica con los fieles, supongo, a través de las redes sociales? Sí, mire que me acuesto siempre a las 4 o 5 de la madrugada, porque tengo amigos allá de Nueva Zelanda, Australia, cuando acá es medianoche, ya empieza a ser las 8 de la mañana, Singapur, Siria, no hablar de Europa, ni hablar de Estados Unidos, que están dos horas atrás, en Europa están cinco horas adelante y así hacemos lo mismo. Pero la cosa es hermosísima, le doy gracias a Dios que me llegó en una época que en una vida hemos pasado mil años de progreso y podemos comunicarnos con el mundo entero y tenerlo en el bolsillo, con los smartphones. Yo todavía estoy en el Antiguo Testamento y no tengo la modernidad, pero la cosa que puedo entender, como esta del Facebook que me resulta, digamos, la que he usado siempre, es maravilloso poder me comunicar aquí, pero no hago propaganda de la modernidad, porque este es mi medio, que lo uso como lo usaba mi abuelo, para descanse mi abuela, para llamar y ser llamado, lo que quieren. Gracias. Agradezco mucho. Gracias. Que Dios los bendiga a ustedes, queridos hermanos y hermanas, a ustedes, queridos chicos, que tienen ya el mañana empezado, y lo tienen empezado no por su voluntad, sino por la bendición de Dios, a ustedes, a ustedes, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos, la bendición de Dios Todopoderoso y Amoroso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén. Y el lema de la Capilla Móvil es este, con Jesús, José y María, siempre en Santa Compañía. Amén. Amén.